Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mavi Florentin. El día de hoy aquí en Saber Comer vamos a estar realizando una tarta integral de atún con vegetales y vamos a acompañar con un canasto de parmesano y una ensalada mixta. También vamos a estar preparando nuestra masa y vamos a estar viendo ahora qué ingrediente vamos a realizar. Harina integral 100 gramos, harina de salvado 30 gramos, germen de trigo 30 gramos, manteca fría 60 gramos, sal una cucharadita, agua fría 30 ml, mix de semilla una cucharada, huevo media unidad. Bueno, vamos a arrancar entonces con nuestra masa que es lo que vamos a hacer primeramente integrar todas las harinas. Tenemos acá la harina integral, el salvado y el germen de trigo. Esto lo vamos a integrar un poquito y le vamos a agregar nuestra manteca. Vamos a agregar la manteca que tiene que estar fría. Integramos un poco. En este tipo de masas, cuando realizamos una masa que es un tipo de masa quebrada, no es necesario tocarla con la mano directamente para agregar la manteca. Entonces esto toma un poquito más de calor y empieza a derretirse. Entonces vamos a directamente mezclar con una espátula o también podemos usar un cornet. mezclar con una espátula y empezamos a integrar. Mezclamos. Hasta que veamos que la manteca ya no tenga ningún tipo de grumos y esto ya va a estar listo para luego seguir agregando los demás ingredientes. Mezclamos acá. Vamos a sacar el exceso de manteca del cornet. Y ya va a estar listo. Mezclamos. Vamos a agregarle sabores. ¿Qué sabores le vamos a agregar? Podemos agregarle un poquito de sal. Y en este caso, como dijimos que es una masa integral, le vamos a agregar semillas. Vamos a darle aún más valores nutritivos todavía a esta masa. Vamos a agregarle aproximadamente una cucharada de semillas. ¿Qué semillas utilizamos? Tenemos semilla de sésamo, semilla de chía. También tenemos la semilla de las pepitas del girasol, amaranto. Ahí está. Mezclamos totalmente esto y ya le vamos a estar agregando ahora un huevo. Pero ¿cuánta cantidad del huevo? Ahora vamos a mezclar a la mitad nada más del huevo. Media unidad vamos a utilizar. Vamos a batir un poquito nuestro huevo. Entonces, este batido vamos a agregar solamente a la mitad. Ahí está. Rompimos el ligue en este caso nada más y mezclamos. Ahí está. La mitad de un huevo. Siempre cuando hagamos esto, vamos a mezclar el huevo, lo batimos y lo mezclamos. Ahí vamos a mezclar un poquito otra vez esta masa. Y ya empieza a tener una textura un poquito más húmeda que lo que vamos a hacer. Ahora vamos a agregarle agua. Agua fría. Cuando trabajamos con manteca fría, utilicemos siempre agua bien fría para que esta no empiece a bajar la temperatura. Y empieza a derretirse. Entonces nuestra masa va a costar un poquito más de armar. Mezclamos. Y cuando notemos que esta masa ya está un poco más húmeda y que ya veamos que podamos tocarla y armar, ahí vamos a meter la mano. Falta todavía un poquito más de líquido. Entonces le vamos a agregar un poquito más de agua. Vamos a mezclar. Esta masa es súper recomendada para hacer tartas y también podemos hacer de repente una tapa como tipo pascualina. Solamente en ese caso le vamos a agregar un poquito menos de manteca y entonces la masa va a quedar un poco más maneable. Porque al tener un poco más cantidad de manteca lo que hace es que la masa se quiebre. Es una masa quebrada. Entonces en ese punto solamente le vamos a reducir la cantidad de manteca. Bueno, ahora empezó a agrumar un poquito nuestra masa y ahí vamos a meterle mano. Vamos a juntar nada más esto. Esto no le vamos a amasar como se dice directamente, solamente lo vamos a unir para que esto luego podamos empezar a armar las tartas. Vamos a armar. En este caso cuando tengamos nuestra masa hecha lo que tenemos que hacer es un buen rato dejarlo al frío. Vamos a enfriar para que la manteca vuelva a tomar textura y podamos así formar nuestra tarta. Vieron, ahí mezclamos totalmente, vieron que la masa ya se formó, quedó una super masa, vieron. Entonces esto lo vamos a unir así y lo vamos a... Podemos hacer dos cositas, armamos directamente ya nuestra tartera que es lo que vamos a hacer y luego llevamos al frío. Entonces para directamente luego hacer una cocción. La cocción que vamos a realizar con la masa se llama cocción al vacío o directamente blanquearlo porque vamos a llevar sin el relleno todavía. Entonces me lavo un poquito las manos acá para poder empezar a armar la tarta. Esto vamos a correr por acá un poquito y veo ya el molde de la tarta que le vamos a agregar. Está por acá nuestra tartera. Aquí está. Podemos usar dos moldes, el que sea desmontable o directamente el molde sin desmontable porque es una masa que directamente se cocina súper bien y se desmolda súper bien. Entonces lo que vamos a realizar es una masita, vamos a apretar un poquito y vamos a estirarla sobre nuestra base ya. Es una masa bastante maneable entonces no es necesario siquiera estirar con un palote porque acá con la mano directamente le vamos a ir formando y luego vamos a llevar sí al frío para poder cocinar. ¿Cuánto tiempo? Vamos a calcularle más o menos unos 5 a 10 minutitos de frío y ya directamente luego esto vamos a llevar a cocción. Lo bueno de esta masa es que agarramos por trocito y lo vamos integrando a medida que es lo que necesitamos y no se nos va a romper. Miren, vamos a ir armando así nuestra masa. Ahí está. Hasta el borde final porque al tener contacto con el calor esta masa tiende a bajar un poquito entonces lo que vamos a hacer es estirar bien, bien, bien la masa para que no se nos vaya a desmoldar luego al tener que cocinarla. Ahí tenemos nuestra primer tartérita. Ahora vamos a mezclar la otra. Tenemos tres tipos de harina como había dicho. Tenemos la harina integral, la de salvado y el germen de trigo. ¿Por qué opté por estas opciones? Directamente es porque son súper saludables. La opción de harina integral incorporar a la dieta de repente es muy buena opción por la fibra y cantidad de proteínas y minerales y vitaminas que tiene. Porque sabemos que en la parte integral está totalmente todo lo concentrado porque todavía no es un proceso. La harina está en su compuesto en sí, entonces es muy bueno poder implementar aparte de la fibra que nos pueda aportar a nuestra dieta. Ahí está. Vamos a mezclar todo esto. Vamos a darle un toquecito acá para que podamos directamente aplastar y tener nuestra masa. Ahí se ven las semillas que quedan súper lindas. Las semillas como les dije de girasol, de amaranto. Todo este tipo de semillas le podemos ir agregando también. Y también podemos agregarle la semilla de lino, la linaza, súper buena también. Bueno, tenemos aquí listo estas dos masas que lo que vamos a hacer ahora es llevarla a cocción. Primero vamos a llevar un momento al frío, luego vamos a llevarla a cocción. Antes de llevarla a cocción lo que vamos a hacer es darle unos pinchecitos. Vamos a agarrar un tenedor, vamos a clavarle unos cuantitos para que esto pueda, luego al cocinar no levantar demasiado para que luego podamos cargarle el relleno y también así tener listo. Ahí está. Vamos a llevar a frío un momento y ya está. Vamos a ver los ingredientes para realizar nuestro relleno. Atún al agua, una lata. Cebolla, una unidad. Locote rojo, 30 gramos. Locote verde, 30 gramos. Locote amarillo, 30 gramos. Cebollita de verdeo, una unidad. Tenemos también huevo, una unidad. Crema de leche, 30 cc. Sal, cantidad necesaria. Pimienta, cantidad necesaria. Bueno, vamos a realizar entonces lo primero, vamos a cortar nuestros vegetales. Acá podemos hacer un corte directamente, un poquito más grande, un juliana o directamente también en brunoa como se llaman, bien pequeñitos. Vamos a realizarlo en cubitos entonces, un poquito más pequeños. Vamos a cortar nuestros morrones. Acá también le podemos agregar los vegetales de su gusto, de su, directamente, forma de agregarle. Acá tenemos morrones o locote rojo también, como se lo conoce. Ahí tenemos. Vamos a agregar, vamos a agregar un poco de cada uno y en este caso luego vamos a mezclarlo. No hay problema en este caso porque vamos a usar los tres del mismo tamaño. Vamos a cortar bien esto y vamos a agregarlo aquí, en este bol lo vamos a agregar. Vamos a agregar para tener todo listo ya directamente para arrancar a cocinar todo lo que va a ser nuestro relleno. Bueno, ahí está. Tenemos entonces nuestros morrones, ahora vamos a hacer nuestra cebolla, un corte también un poquito pequeño. Bien pequeñito. Vamos a realizar cortes directamente proporcional a los demás vegetales que estamos cortando. Tenemos acá y vamos a poner en este bol. Vamos a mezclar todos los vegetales para arrancar a cocinar. Ya va a ser mucho más práctico entonces que no nos olvidemos de repente de qué vegetal estamos utilizando y cuál lo vamos a agregar. Ahí. Por último entonces agregamos esta cebolla. Ustedes en casa le quieren agregar también de repente, como les dije, cebollita de verdeo que le vamos a agregar. Pero le pueden agregar también puerro, le pueden agregar también apio. Las verduras que a ustedes les gustan, pueden agregar sin ningún problema. Ahí está. Esta receta es muy práctica. De repente nos aligera bastante tener que realizar y tener listo ya para llevar a una vianda, para nuestro almuerzo, para nuestra cena. Tener listo es muy importante de repente pensar en el menú que vamos a hacer en la semana. Entonces podemos implementar también esta recetita. Bueno, tenemos listo acá ya todos los vegetales. Solamente nos faltarían cortar ya las cebollitas de verdeo. Y vamos a arrancar a cocinar. Esto nada más que vamos a hacer un salteadito con un poco de aceite de oliva. Para luego mezclar. Ahí está. Ya tenemos listo entonces esto por acá. Vamos a agregar. Aquí en este bolsito vamos a agregar. Ahí va. Como les dije, los ingredientes, en este caso lo tenemos de a tres, de a dos, no importa. Ustedes van a ir viendo también si qué les gusta y qué no les gusta y van agregando o quitando. Bueno, esto vamos a mover un poquito para acá. Y ya vamos a empezar a cocinar. Vamos a encender nuestro fuego. Vamos a hacer un poquito de orden aquí y ya arrancamos. Aceite de oliva, un chorrito nada más es lo que vamos a estar agregando apenas. Ahí está. Y vamos a mezclar. Vamos a dar una leve cocción a nuestras verduras. Y luego vamos a integrar con los demás ingredientes. Primeramente vamos entonces a agregar la cebolla. Ahí va a empezar a tomar temperatura. Va a empezar a tomar temperatura y lo que vamos a hacer es cocinar. Siempre, como les digo, vamos a agregar un poquitín de sal de acá. Vamos a agregar esto entonces para que empiece a sudar nuestra cebolla, que tenga ya esa textura un poco más húmeda, que se cocine, que empiece a deshidratar con el agregado de nuestra sal. Bueno, vamos a agregar esto. Y le vamos a importar un lindo color acá al agregarle también los locotes que se van a empezar a cocinar. Ahí está. Nuestra masa, mientras tanto, está al horno. Se está cocinando. Está en una temperatura de 180 grados. Aproximadamente lo vamos a cocinar, como dijimos, unos 10 a 15 minutitos a blanco, sin todavía agregarle el relleno. Mientras tanto, preparamos nuestro relleno que luego le vamos a agregar. Ahí está. Esto empezó a tener ya temperatura, empezó a cocinar, empezó a sudar. Y le vamos a agregar los condimentos. Los condimentos que quisiéramos agregarle, podemos agregarle. Acá tenemos un poco de orégano, sal, pimienta. Acá tenemos albahaca en polvo. Ahí está. Y lo seguimos mezclando. Lo vamos a mezclar hasta que empiece a cocinar esto. Y ya va a estar listo. Es muy práctico, es fácil de hacer. Esta receta, como les dije, lleva minutos nada más de realizarlo. Les invito y les insto a que podamos realizar en casa para tener ya, de repente, un preparado rápido para nuestra cena, nuestro almuerzo. Sin ningún problema, podemos utilizar de cualquiera de los dos menú del día. Ahí, empezó a cocinar. Vamos a agregar entonces nuestra cebollita de verdeo también acá. Esto era. Ahí va. Y seguimos mezclando. Un chiqui más, que esto ya va a estar enseguida. Y vamos a mezclarle a nuestro atún. No es necesario que las verduras se sobrecocinen, porque recuerden que esto vamos a llevar de vuelta al horno y ahí va a terminar la cocción total de nuestras verduras. Ahí está. Listo ya esto como para empezar a terminar la cocción. Ahí está. Vamos a apagar esto. Y lo vamos a mezclar en un bowl. Que le vamos a agregar entonces también nuestro atún. Ahí. El atún, como dijimos, el atún al agua, un atún desmenuzado que ya tenemos acá. También pueden usar lomitos de atún, pero siempre les recomiendo que sea al agua. Entonces, ahí tenemos una buena cantidad de menos calorías. También aportamos a nuestra dieta así. Bueno, mezclamos esto bien. Acá va a faltar un elemento que se llama el aparato medio de ligue para que nuestra tarta pueda aglutinarse, pueda mezclarse bien y se pueda cocinar al horno sin que esto pierda ningún tipo de líquido. Entonces, mezclamos nuestros vegetales. Acá ya tenemos listo que ya le agregamos todos los condimentos también. Y le vamos a agregar un huevo batido. Y este huevo vamos a agregar a nuestra crema de leche que también tenemos acá. Y ahí vamos a mezclar un poquito más. Mezclamos. Y esto va a ser el aparato. Esto es lo que va a hacer que se pueda ligar nuestro relleno. Ahí está. Mezclamos también esto. La crema de leche que vamos a utilizar tiene que ser bajas en calorías. Una crema light. También entonces sí aportamos menos cantidad de calorías a nuestro preparado. Vamos a estar integrando esto acá. Ya tenemos todo. Todo mezcladito. Vamos a rellenar nuestra masa que ya está cocida. Vamos a cargarla. Y vamos a terminar la cocción al horno aproximadamente. Otros 15 minutos más va a volver esto al horno. Y ya va a estar listo. Nosotras acá ya tenemos una lista. Entonces lo que voy a hacer es meter esta al horno. Y vamos a sacar la otra que ya cocinamos. Y lo vamos a emplatar. Dijimos que para el emplatado ya vamos a utilizar una canastita de parmesano. Que también lo hicimos ya aquí. Y vamos a utilizar entonces los platos para ir armando. ¿Cómo realizamos esto? Directamente. Rallamos una parte. Lo voy a ubicar aquí entonces para luego meter. Y ustedes puedan entender cómo hicimos. Rallamos queso y esparcimos. A la medida más o menos de 10 centímetros. Que luego esto va a gratinar. Va a empezar a derretir. Y lo vamos a sacar y moldear sobre un vaso. Sobre algo que puedan tener una formita. Así. Como una canastita. Entonces tenemos aquí. Vamos a presentar. Nuestra canastita que le vamos a agregar. Mix de vegetales. Pueden ser lechuga. Pueden ser rúcula. Pueden ser los vegetales que ustedes le quieran agregar. Repollada. Vamos a ir agregando así. Ahí está. También vamos a poner el tomatito cherry. Y va a quedar hermoso. Esto va a quedar súper lindo. Es muy práctico y podemos armarlo así. Al toque. Vamos a agregar ahora entonces nuestra. Tarta que ya está cocida también. Y súper linda. Aquí al ladito. Vamos a mezclar un poquitito de aceite con perejil. Y esto podemos agregarlo acá para empezar a saborizar nuestra ensalada. Vamos a agregar algunos chorritos aquí. Está listo entonces aquí nuestra primera presentación. Vamos a armar otra con la más pequeñita. Tenemos acá también entonces. Ahí. Volvemos a cargar también entonces las verduras que quisiéramos cortar y poner aquí. Bueno. Vamos a ir armando así. Les invito a que nos sigan en las redes sociales. Mi nombre es Mavi Florentini. Nos vemos en un próximo capítulo de Saber Comer. Mavi Florentini. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.